Yo siempre tengo mi corazón enamorado, dijo Tony Costa en una reciente entrevista durante Teletón Estados Unidos, sin querer hablar específicamente de su nueva relación con la mexicana Evelyn Beltrán para no entrar en chismes, reveló el ex de Adamari López. Aunque su novia también trata de no ser muy expresiva al respecto, de vez en cuando a Evelyn Beltrán se le chispotea algún detalle que confirma su relación. Así le sucedió hoy en Instagram cuando le dio un me gusta a un lindo comentario de una internauta que opinaba acerca de su relación con Tony. De verdad que si haces linda pareja con Tony Costa. Reflexionaba alguien bajo uno de los spots de la bichota, como se le conoce entre sus seguidores. Sus hijos van a ser hermosos, exclamó en el muro de la modelo. El comentario cayó en gracia de la dueña de la cuenta, a quien le pareció tan bien que no dudó en darle un me gusta a las palabras de su nueva fan. Estará planeando aumentar la familia y darle algún día un hermanito a su hijo y a Alaya? Beltrán, 12 años menor que el bailarín español, tiene un hijito de 4 años, fruto de su relación con su ex, Timbo Domínguez, quien ahora parece tener una amistad con Adamari López, a quien recientemente agradeció un regalo que la conductora le envió tras su viaje a Israel. Mientras que Evelyn Beltrán y Tony Costa guardan con celo su relación, ambos están dedicados a sus pequeños y los presume por separado en sus redes.